¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxxon y soy bienvenido a su nuevo vídeo. Parece ser que un loco ha diseñado o ha conseguido prácticamente hacer una conquista mundial en GTA III. No lo ha terminado porque el juego va francamente mal en cuanto tienes muchísima población en nuestro territorio porque empiezan a migrar las poblaciones entre territorios y simplemente es que el juego es injugable, pero se podría hacer perfectamente, ¿vale? Porque para 1892 tiene prácticamente el mundo. Ya os dejaré en los comentarios un poco el hilo al, bueno, el post de Reddit en el que explica cómo lo hace todo. Pero bueno, es con Francia, para sorpresa de nadie. Hay que coger Francia. Vamos a iniciar con ella. Voy a hacer un poco los pasos que hace él, ¿vale? Igual sale bien, igual no sale bien. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, lo primero que vamos a hacer es conseguir los bienes de producción principales, que son madera, hierro, carbón, acero y herramientas. Vamos a poner a hacer minas un poco por todas partes. Donde tenga sentido, obviamente. Madera vamos a meter también por aquí. Vale, y en industria tenemos que poner herramientas y aceronos, si no me equivoco. Acererías no tenemos todavía. Ah, tenemos uno aquí, en Alsa y Lorena. Vale, pues vamos a ir haciendo esto. Dice que hay que poner la tasación al máximo para que baje el estándar de vida de la población y básicamente empiecen a trabajar en las minas. Y luego los impuestos que por cien de oro, por cien de autoridad en más pasta, en este caso el vino y la ropa de luz, ¿vale? Ok. Eso en la parte económica, en la parte tecnológica queremos el motor atmosférico, no sé si se dice motor atmosférico, pero bueno. El motor atmosférico y la caldera agotubular para que renten más nuestras minas. Y después nitroglicerina y dinamita. Dinamita puede ser un poco pronto para sacarla, pero es que dinamita es muy buena, ¿no? Obviamente. Vamos un poco temprano para hacerlo. Y después tenemos que estar sacando ferrocarril, etcétera. Ok. Luego lo que queremos hacer es sacar el laissez-faire en nuestra política. El laissez-faire que está en política comercial. No, no, está aquí en intervencionismo. Vale, pues nadie va a sacar esto. Vale. Y vamos a empezar a declarar la guerra a Gran Bretaña. Vale. Queremos sus cinco provincias con mayores ingresos. Todo al sur de Yorkshire. Vale. Vale, pues vamos allá. Ya está, chicos. Ya nos vamos a la guerra. Vale. A ver. A ver, tenemos que declarar la guerra por Londres. Si lo habrá que meter. O sea, queremos esta provincia. Esta, esta. Esta y esta, supongo. Todo el sur. Dos millones de población. Yo supongo que queremos Home County, Sanglia Oriental, Birmingham, York y Manchester, ¿no? Que es como lo más tocho. Vale. Vamos allá. Vale, pues conquistar estado. Y no tenemos que meter más objetivos en la guerra, ¿no? Vale, esta es la guerra inaugural de la partida, por lo visto. Ok, tengo movilizado todo el ejército. Lentrales generales. A ver si, ¿no? Estoy sacando unos cuantos más. Y este que va a ser Leopold Bayard. Leopold Bayard, estamos a subirlo. Vale, creo que esto movilizará todo el mundo. Vale, y la flota la tenemos por aquí. No tengo más flota, ¿verdad? No. Vale, y hay que hacer dos invasiones navales simultáneas. Una primero... Bueno, ahora lo veréis. No sé si pone algún ejército de defender en algún sitio. Porque la indie y tal, sinceramente, nos da igual, ¿vale? Todo esto nos da bastante igual. Pero quiero decir, igual puedo mandar algún ejército pequeñito por ahí, o yo que sé. No voy a hacerlo por si acaso, porque el tío tampoco lo dice. Bueno, básicamente tenemos que hacer dos invasiones navales, con un día de diferencia entre una y otra. La primera invasión naval la va a interceptar la flota inglesa, y la segunda no. La segunda llegará, y en teoría empezaremos a desembarcar en Londres sin mayor problema. Tendimiento de fábricas de munición... Hombre, pues sí, yo creo que esto lo tendrá bastante bien. En fin, a ver qué tal se da para mí. Igual sale mal. Si sale mal, pues oye. Tampoco pasa nada. Tenemos a todo el mundo movilizado, que es lo importante. No sé si se debería unir a alguien en la guerra, a la guerra en principio, ¿no? Igual Países Bajos, Países Bajos se ha unido. Poco apuntada eso. Supongo. Voy a poner esta Defender del Frente. Ah, no, si Países Bajos no puede llegar hasta mí. Pues nada, ni nos preocupamos. No puede llegar hasta mí por tierra, salvo que violasen la... La neutralidad de los belgas. Que lo veo complicado. Poco apuntada, supongo que se me da a Países Bajos. No le puedo conmanzar yo de ninguna manera que no venga. Pero bueno. A ver, soy la velocidad un poco. Vale, pues venga, vamos allá. Esto está a punto de empezar. Acuerdo comercial de Estados Unidos. Yo qué sé, tío. Supongo que sí. Vale, y esto comienza ya. Vale, entonces tenemos que hacer una invasión naval. Vamos a hacerlo primero con esta fruta que es más pequeña. Invasión naval hasta Londres. Con Leopold Bayard. Vale. Y es 16 de abril, miércoles. O sea, es 16 de abril de tarde. Vamos a esperar el 16 de abril de tarde. Bueno, me he pasado al 18. Pero bueno. Y vamos a mandar la otra invasión naval. Daniel Courbet. No, ese es muy pequeño. Guillaume Dode. 56. Este cabrido. En principio, aunque no se muy bien cobran las invasiones navales. Pero este debería ir bastante, bastante bien. Aquí hay frentes que no tenemos gente. Bueno. En realidad sus tropas están por África. Porque la IA no considera defender esto. Hostia, no he puesto objetivos de guerra. Soy subnormal. Bueno, a ver si sale bien. Ya le he iniciado la partida. Y luego lo edito. Para que no tengáis que verlo todo. Pero bueno, tenía que haber marcado más objetivos de guerra. Se me ha olvidado. A ver si sale bien el desembarco también, te digo. Vale, 21 días. Y este 20. 15. Vale, vale. Va bien la cosa. A ver qué pasa. Pues sí, tenemos que darle conquistado a 5 provincias, ¿vale? Cagada mía. Vale, y aquí empieza el desembarco. Y están viajando aquí. No sé quién está viajando. ¡Guau! ¿Hemos tomado todo el sur de Inglaterra? ¡Guau! Flipando, ¿eh? Vale. Este que avance por aquí. Por el norte. Este por aquí. Este por aquí. Vamos a mandar aquí tropas. Que se han quedado. Mira, ya que hay una batalla naval. Que bueno. Espero que se piden o algo. Porque no tiene muy buena pinta. Vale, estoy flipando, ¿eh? Aquí les damos una paliza. Aquí no, la verdad. Aquí sí que le damos paliza, creo. Espero. Si no tienen general ni nada. Bueno, ha fallado el desembarco naval este. Pero ha tenido éxito el uno que queríamos. Ellos supongo que irán poco a poco devolviendo sus tropas. Pero esperemos que sea tarde ya cuando las traigan. Aquí ya tienen bastante peña. Aquí ganamos. Ahora puedo mandar más gente, ¿no? Guyana. Vamos a reforzar estos frentes. Vale, aquí deberíamos ganar. Portugal está aquí. Vale, con esto lo hemos tomado todo. Ahora sí, la siguiente batalla es un poco mejor. Y esto termina ya. Madre mía, la operación león del mar, ¿no? Vale, aquí palvamos también. Tiene pinta. Aquí se quedan con múltiples mini frentes, ¿no? Es gracioso. Estas batallas nos ganan, ¿eh? Y aquí está Países Bajos. A ver, igual por cansancio de la guerra se acaban rindiendo, ¿eh? Aquí hay otra batalla. Y aquí hay otra que parece que podemos ganar. Ah, no, tiene más tropas ellos. Solo hay un frente ahora, hay un único frente. Vale, pues eso. Ahora, en cuanto terminemos esta guerra, vais a ver un corte y abrir otra vez la guerra, pero poniendo objetivos, ¿vale? Para destruir al United Kingdom. Estas batallas. Me han perdido ya. Claramente hemos perdido esta batalla. Va, esta nos interesa. Esta es muy nice. Vale, esta está igualada. Que no sé si ganamos. No, no ganamos. Al final, yo que sé, que se meta Países Bajos supongo que no ha sido muy beneficioso, pero se rinden. Ya está, nos hemos hecho con los home counties porque le hemos hecho muchísimo cansancio. Vale, pues voy a reiniciar un momento la partida, chicos, y ahora pondré más objetivos de guerra, ¿vale? Vale, chicos. Vale, estoy consiguiendo que vaya la guerra incluso mucho más loca. Mirad todo el territorio que le he pillado y todavía no ha colocado tropas aquí en inglés. Estoy aquí mucho más rápido moviendo tropas. Aunque me ha interceptado la primera invasión, en este caso sí. Pero mirad esto. En plan... Estoy real estate. Mirad esto. Y le he pedido en el objetivo de guerra, pues, las cinco provincias más torsas que tenían, ¿vale? Y bueno, yo diría que Inglaterra, pues, va a estar tomado. Básicamente. No sé ni si le dará tiempo a traer tropas. Qué locura. Ay, nos metemos en Irlanda también. Qué locura, tío. Qué bestia esto, tú. Os juro que no he tocado nada, ¿eh? Ha sido un reinicio y he planeado lo mismo igual que antes. Mira, aquí parece que ya le van llegando tropas. Vaya barrida, chaval. Ahí ha habido una pequeña batalla. Pero nada, igual. Ahora toda Inglaterra tomó la chaval. Qué barbaridad. Vale, el siguiente objetivo... Bueno, no os lo diré, vale. En que se atinan, deberían rendirse ya. Bueno, porque están a menos... Están con mucho hastío. Hay una batalla. Con unos pequeños portugueses que han llegado a tiempo. Para intentar defender esto. Es que guerra que ni la... Ni la Blitzkrieg, ¿eh? Ahí están aguantando, tío. Y como la AIA no hace desembarcos navales... Vale, y eso. El siguiente objetivo... Es ir reventándoles los ingresos a los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora habría que intentar ir a por... Austria... Y liberarle Bohemia y Umbría. Y luego por Prusa hay que ir a por Westphalia. Y aquí está. Hemos tomado... Hemos tomado todo esto. Vale, entonces ahora hay que ir a por Austria. Hay que ir a por Austria. Voy a guardar la partida. Ahora que ha salido esto bien. Y liberar Bohemia y Hungría. Ir a por Prusa y gritarle a Westphalia. Pero entiendo que a esta gente le ganamos. Tiene 250 batallones. Es que no sé rollo si tenemos que ponernos a hacer más tropas o algo en algún momento. Imagino que sí. ¿Y a Prusia? Prusia igual es más fácil, ¿no? Prusia hay que... Conquistarle a Westphalia. Westphalia es esto. Pero no puedo conquistar directamente aquí, ¿no? Vulnerar soberanía. No. Pues vamos a hacerlo en orden. Si no, a usted liberar Bohemia y Umbría. Liberar súbdito. Ya hay una jugada diplomática en curso. Ah, que estamos en guerra contra Países Bajos. Calla. Vale, vale, vale. Estaba flipando que no nos hemos dejado hacer nada. Ok. Vale, pues tengo que hacer un desembarco naval. Podemos intentar hacer lo mismo. Claro, lo malo es que aquí no les he metido objetivo de guerra. Aquí hubiera estado bien. Espera un poco. Pues queda en flota, pero bueno, no creo. Claro, lo malo es que a Países Bajos ya no le podemos quitar, ¿no? Que hubiera sido lo inteligente, ¿no? Haberle metido una... Por eso quizá para vuestra partida, tío. Meterle algo. Meterle algo a Países Bajos si se va a meter en la guerra. A 40 días. Vale, pues es que no sé si irá por Prusia ahora o a por August, tío. Es que a usted lo veo durillo, pero imagino que la podemos ganar. Y Westfalia. Es que hay que quitarle Westfalia a Prusia, pero habría que pillar Norte del Reino y Renania también, ¿no? No, entiendo. No creo que podamos directamente conquistar Westfalia, ¿no? La Dramatruga apoya la Reforma. Esto queremos que salga adelante. El SFR está en boca de todos, la verdad que sí. Vale, esto en 20 días empieza. Bueno, esta capacidad de construcción ya veis que ha aumentado. Está en un número bastante nice. 5, 4, 3... Igual desembarcan los dos con un poco de suerte. Vale, aquí he desembarcado uno. Ya tienen que llegar rápido el resto de tropas al frente. Ah, y normalmente deberíamos ganarle, ¿no? También. Venga. Ah, mira, hemos pillado todo esto de primeras. Vale, vamos a mover rápidamente más tropas. Pues eso, lástima. No haberle puesto ningún objetivo a Países Bajos. Quizá haberle hecho títere o algo. Hubiera estado bien. Ya, Prusia, que le metemos Rhinania, Norte del Rino y Westfalia, tío. Aquí nos ganan los cerditos. Ahora da igual, si con que les dé el hastío milico este. Me hace gracia porque hemos derrotado a una tropa aquí y le hemos pillado todo este territorio. En plan, vaya batallón. Ahí tengo más tropas que ellos aquí. A ver, puedo mandar aún más, pero para qué. Si no, esto ya debería bastar. Vale, deberían dar paz pronto. No sé qué le voy a pillar yo a ellos, no. Podría haber metido ahí un desto de hacer Puppet, pero igual no estaba. Vale, esta batalla deberíamos ganarla ya. A ver si con esto... Vale, pues vamos a intentar pegarnos con August, tío. Es decir, hay que ir quitándoles a las grandes potencias las provincias donde tienen más ingresos. En este caso, Westfalia es la que más... De esas zonas más ricas de Prusia. Lo mismo con Bohemia y... Y Hungría de esta gente, ¿sabéis? Pero bueno. La primavera de las naciones, chicos. Ya está encapitulado. Y completamos la guerra. Vale. Y nos mete una jugada a Prusia... En la que al parecer están involucrados... El Otomano también. Rusia y Austria. Vale, pues este tengo que... Conquistar Estado. O es falio. Igual se meten todos estos de su lado y se ha acabado. Ya está aquí la campaña. No tienen por qué meterse, ¿no? Lo que me sorprendería es que se metiera a Inglaterra, siendo que anteriormente tenemos tregua con ellos. Y eso es por recortar tamaño, ¿no? Igual en la Primera Guerra no hay que tomar tanto territorio. Es que no sé. Mi colega que me ha... Tengo un colega que lo está haciendo también, que me ha pasado su partida esta mañana. ¿Qué ha pasado? Ah, se han rendido. Se han rendido y nos han dado... Y nos han dado esto directamente. Tengo que incorporar estados, ¿no? Digo yo. Esta partida... Qué QW. Vale, pues vamos a por Austria. Y ahí guardando la partida. Cada poco. Boemia y... Liberar Bohemia y Hungría. A ver cómo lo hacemos. Liberar súbdito. O sea, súbdito de otra nación. Claro, no puedo hacer eso directamente. Cambio de régimen. Transferir súbdito. Tomar puerto. Prohibición de la esclavitud. Claro, pero eso sean como objetivos extra, ¿no? Transferir súbdito. Es que no sé cómo hacerlo de Austria, tío. Puede aclarar por conquista de estado. Y luego le metemos los dos otros puntos. ¿O qué? Pero le vamos a conquistar Suiza también. No sé. No estoy viendo cuál sería el Casus Belli aquí realmente. O sea, nos pone que es el objetivo. O sea, que vamos, por ejemplo, a conquistar Venecia o Istria. Y el objetivo de guerra. Liberar súbdito. Look up, Modena y Parma. Liberar país, ¿no? Aquí estaría. Bohemia. Bohemia. Hungria no deja, o sea que... Supongo que vales pronto o algo. Liberar Bretaña y Occitania. Vamos a movilizarnos, ¿no? Vamos a movilizarnos, ¿no? Ah, si no se mete nadie más en el bando de Austria, pues mejor. Pero vamos, que si agarran los suyos sería pelearlo. Para liberarle Bohemia. Vale, parece que no se mete nadie más, ¿no? No hay frentes, pero igual hacemos la misma. Y se han rendido. Y nos han dado Istria. Vale, si yo ahora mismo quiero hacer algo con España. Voy a transformar en títere o en marioneta. ¿Quién puede venir? Prusia y Austria. Pero no tienen tregua conmigo. Es que eso es lo que no entiendo, tío. No, la Italia no, por Dios. Digo, si tiene tregua conmigo, es lo que no entiendo, tío. No deberían poder unirse, ¿no? En teoría. O Portugal. Con Portugal no puedo hacer nada. A ver, esto por probarlo. No sé si es mejor el títere que marioneta. Creo que marioneta es mejor. ¿Ves? Pero aquí están... O sea, Rusia... Entiendo que pudiera venir, pero Austria tendría que tener tregua con ellos. Vale, caldea cuatubular. Vamos a por nitrogliferino. Uka está por ahí liado. ¿No es mejor protectorado o dominio? O títere que digo. La verdad. No te partía mal lo que he hecho, ¿vale? ¿Quién se ha unido? Austria. Austria. Esto ya nos puede ocupar esto. La mala es que van a meter aquí más tropas. ¿Y esta jugada? Ah, es la nuestra. Esto es una mierda. Vale, pues parece que vamos a la verba. A ver, España no debería ser muy dura. El problema es eso enfrentando también a los orciacos. Obviamente este frente lo ha dejado de lado. ¿Quieres decir que no quiero tomar? Yo no me metería de momento. Vale, vamos a poner el objetivo ahí. Pero no me metería de momento. Egipto conquista las provincias cerca del Nilo. Rusia libera Ucrania, Polonia y Bielorrusia. Gran Bretaña conquista el resto de las islas británicas y transfiere sus vasallos. Empezando con la compañía de líneas orientales. Estados Unidos conquista Nueva York, Pensilvania y Ohio. Ok. Bueno, aquí deberíamos ir bastante bien, salvo que empiecen a entrar muy a saco los austriacos. Que bueno, que si no traen las tropas mejor, ¿eh? Los poques es que las van a traer. O sea que es una batalla navana. Ah, no. No es una batalla navana. Mentira que las tropas entonces el juego este, o no existen o no tienen mucho sentido, ¿no? En plan, no sé muy bien cómo va. Porque en teoría con esta gente tendríamos que tener una tropa. Pero intuyo que no. Aquí nos han jodido esta provincia, pero bueno. Tendrá su utilidad más tarde. Esa provincia ha sido un poco por... Por tener un caso subel y por tener una excusa por la que viajar a Austria. Venga. Ay, Zaragoza, ¿no? Le damos bien. O sea, nuestras tropas orientan las suyas. Mientras no, vengan las austriacas. Vale, pues... No sé cuándo podremos volver a zurrar a esta gente. En plan, ¿tendremos tregua con ellos o no? ¿Tregua con Francia? Claro, en teoría yo entiendo que si tiene tregua no se puede unir a una guerra contra nosotros. Pero claro, no se sabe. Mira, aquí está Cuba y Filipinas también, claro. Va, esta batalla pinta muy bien también. Nitroglicerina, ya. Vale, pues vamos a ir a por dinamita. Vamos a estar un poco adelantados. Pero por cierto, habría que ir cambiando los métodos de producción de las minas. Y haciendo más. Aunque tengo edificios en cola, así que no me preocupo mucho. De momento, cuando nos quedemos sin objetivos en cola, pues ya pondremos más. Vale, pero no sé por qué Austria no ha venido a reforzar esto. Si hubiéramos dejado a Austria sin costa, 100% no podrían venir. Lo cual estaría muy bien también. Eso sería un buen objetivo, la verdad, contra Austria. 10 millones de radicales. Bueno, aquí ganamos también. Si tomamos la capital, deberían rendirse en breves. Nice. Y luego Bélgica y todo esto, pues imagino que también, ¿no? No sé si es mejor hacer protectorados. Dicen que en principio siempre hay que priorizar ir a por las... O sea, ¿nos han hecho aquí un frente o qué? O sea, ha partido esto. ¿Qué me han hecho en ese barco, tío? ¿Ahora quién puedo mover? Aunque igual ganamos ambas batallas. Sí, ¿no? Ah, pues ya está. Y este puede avanzar aquí en el norte. No, es todo el mismo punto, vale. Y aquí ganamos también. Mira que ya están los austríacos. Han llegado al final. Pues eso estaría muy bien, ¿eh? Dejar a Austria sin costa. Pero bueno, esto está ganadillo ya, ¿eh? Pues España, marioneta. España, marioneta. Y... Cuba... Y... Filipinas. Ahí está. Vale. Eh... Vamos... Podríamos aprovechar lo de Egipto, tío, para invadirle. Igual es un poco pronto. Bélgica, quizá. Es que no sé si es mejor quité o conquistar directamente. Ahora, en Bretaña, Rusia. Rusia está en algún pollo. Porque esto solo no le puedo atacar, ¿no? Con toda esta gente estamos en tregua. Podríamos ir salvando enemigos, pero estando en tregua, tío. Es que eso me... Eso me molesta un poco, tío. A ver, si... También te digo que si viene Gran Bretaña no ha jugado. Estoy mirando alguno, rollo. Que si lo hagamos protectorado nos quedemos con sus... Vasallos, ¿sabéis? Por ejemplo, si tiene unión personal con Suecia. Si tiramos a Portugal... Eh... Marioneta. Perdona, en Portugal a Suecia nos llevaríamos también Noruega. Y esto se intuye que nos pagan pasta. Pactos diplomáticos. España nos paga 24 cas. Está de locos, ¿sabes? Yo creo que eso es bueno. Dos Sicilias también estaría bien. Pero si uno a todo, ostia, tío, que pesa. Albelgica es parte de Francia, ¿no? Aquí se podría unir bastante gente. Pero es que depende de donde ataquemos se unen más o menos. Dos Sicilias sería menos gente. No, pero en verdad pone que cualquiera se une, ¿no? No sé, yo voy guardando, tío. Porque en cualquier momento hay que cargar la partida. Rusia está liada por aquí, tío. Con los persas. No sé en qué guerra es esto. ¿Qué quieren? Puerto abierto. Vamos a conquistar Bulgaria. Que es territorio de facto de Francia. Vale. Ya veremos quién se va uniendo. Ahora meteré de objetivo de guerra la otra provincia también. A ver quién se va uniendo del bando belga. Claro, porque aquí lo más fácil es que se echen atrás. Mira, viene Prusia. Vale. Vale, pues ahora le meteremos objetivos también a esta gente. Voy a esperar a que quede poco. Para que no suena a nadie más, ¿sabéis? En la tarra sacamos tropas. Vale, ¿quién más se ha unido? A las... Los países así... Hostia, a Países Bajos luego le podríamos quitar la compañía de Indias Orientales, ¿no? Es un dominio de Países Bajos. Pues yo creo que esa sería buena. Podemos ir después de Bélgica por ellos. Acá no suena a nadie más. Pues mira, le pedimos a Bélgica la otra provincia. Ya... Bueno, claro, aquí tendría que poner algo de tropa a ser fundador que fuera. No puedo llegar, ¿no? De momento. Se ha metido Buka también. Vale, pues sí que vamos a mandar gente Buka. Va, entiendo que ya no se puede unir nadie más, ¿no? A usted aún se puede unir. Le han sobornado, ¿eh? Les han sobornado, tío. Qué feo. Vale, pues aquí querríamos Renania y Norte del Rhin. Y aquí querríamos Balonia, ¿no? Vale. Conquistar estado... Conquistar estado... Balonia... Y conquistar estado Renania. Y conquistar estado Norte del Rhin. Y a Oka no le pedimos, ¿no? Que veamos que somos generosos. Vale, una paz por ahí. Y quieren liberar España. No sé si España hará algo de nuestro lado. Ah, coño, claro, aquí hay un frente. Uf, pues eso, cuidado, ¿eh? Bueno, aquí están poniendo tropas, ¿no? Vamos a confiar que eso aguanta. Vamos a confiar que aquí vamos bien también. Eso están defendiendo el frente, pero podrían avanzar, en verdad. Creo que no hay tropas, ¿no? A ver si aquí vamos ganando. Y tenemos un frente abierto en Westfalia. Westfalia es esto. Una Westfalia no lo puede defender ni de coña. Vale, parece que Uka está cayendo facilito. Oka le podría haber puesto algún objetivo. Y aquí me han entrado los prusianos. Claro, pensé que este era un único frente y son dos. Fuck, 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 fuck. Vale, pues aquí vamos a mover a este, por ejemplo. Vale, esto lo estamos tomando sin problemas. Vale, Uka está muy fuera de la guerra. Ahora moveremos el resto de tropas a Francia. Y en España, ¿qué tal vamos? Bueno. España habría que mandar algo también, la verdad. Pero bueno, tiene pinta de que a Bélgica le ganamos facilito. Como era de esperar. Y a Uka también, la verdad. Uka está fuera. Uka está fuera y se malagera. O sea, que no me preocupo por lo de España. Vamos a preocuparnos de Bélgica y de estas planillas que nos han tomado por aquí. Y con esto deberíamos ya echar definitivamente a toda esta gente. Vale, obviamente me han tomado Westfalia. Creo que era de esperar. Y aquí nos ganan los Prusianos Cerdos. Tenemos que mover más tropas al sur. Pero bueno, a ver, todo esto se ha liberado, ¿no? A ver si echamos ya a los de Balonio. Con esta batalla deberían estar fuera. Y empezamos a avanzar ya por Prusia. Y liberar nuestro territorio de Westfalia. Aquí palman mis vasallos. Vale, con esto debería estar fuera Bélgica. Y aquí ya tenemos todas nuestras tropas juntas. En cualquier momento deberían rendirse Bélgica y Gran Bretaña. Y Bélgica debería pasar a la historia. Ahí está Gran Bretaña afuera. La señora no le he pedido nada, pero bueno. Igual podría haberlo hecho. La verdad es que me había puesto un poco nervioso con la cara al principio. Venga. Mira, esta batalla ya es positiva para nosotros. Nice. Pues ahí que entrarás a Acqua por Prusia. Y tenemos el desercer, perfecto. Y Bélgica ha capitulado. Y hemos tomado todo Flandes. ¿Puedo mandar un general por aquí? Está todo el mundo avanzando. Oye, pues no está mal, ¿no? Para la primera sesión. ¿Esto qué es Luxemburgo? Qué cube, ¿vale? Aquí palmamos. Las tiendas no pueden hacer más batallas. Podríamos hacer un desembarco naval por aquí, tío. Y algo molestaremos seguro. El Gastón Bazaine. Y este que venga después con... Guillame, Rodébe, no sé qué. Vale. Si no, arcazajos. Están partiendo la cara... Hostia. Persia rusa, ¿eh? Persia rusa. La verdad es que veo esto. Y querían ir por un puerto primero, pero se han debido calentar. Supongo que esta partida va a estar un poco loca. Esta batalla nos ganan también. Estamos haciendo malos enganches, yo creo, con los brusos. Un poco de mala suerte. Que en realidad vamos perdiendo la guerra, esto. Vale, y aquí dos desembarcos, pero nos han pillado. Nos han hecho pillote en ambos. Quizá puedo intentar hacer alguno aquí más lejos, o yo incluso orientando. A ver si cuela. Cuando se recuperen de esto. Tira, 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 tira. Vale, ¿a quién le ganamos ya? Creo. Es una derrota importante y empecemos a tomar cositas por aquí. Tío, lo que acabo de pensar que nos pueden hacer fortalezas ni nada, ¿no? Al menos, de momento. Vaya, estamos terminando con las acelerías. Ahora, ¿qué haces con el carbón de Sicilia, chicos? Muy importante. Vale, leña. Carbono hemos puesto, hierro estamos poniendo. Herramientas. Vamos a poner más. Munición habría que ir sacando. Nada, esos desembarcos. A ver si hay un poquito de suerte. Y no, no tiene pinta. Y este igual sí, quizá. Si nos comemos un malus por desembarcar. Pero igual este sale bien. Uf, no lo sé. No, yo creo que no sale bien. A ver, podemos ir intentándolo. Y los españoles nos la lían un poco. Pues esta guerra tiene un poco pinta de... De que no, ¿eh? Uf, igual este desembarco se gana, tío. Ahí muere en el límite. También con la de tropas que deben tener ahí. No sé yo. Eh, hemos pillado territorio aquí, tío. Voy a mandar todos los pedidos pequeñitos aquí. Voy a mandar todos estos aquí. A ver, ellos me van a meter muchísimas tropas, tío. A ver si llegan rápido estos a reforzar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, aquí hemos metido ya más tropas. Y aquí en principio somos más también. De hecho, ahora hemos pillado una pequeña provincia, creo. Migran los ingleses a Iowa. No pasa nada. Hoy iremos a Iowa nosotros. A por esos ingleses que han migrado. Vale, aquí igual palmamos, tío. Pero yo qué sé, si al menos distribuye tropas. Aquí parece que estamos ganando. Y al final el objetivo un poco es tomar todo esto, o sea que. Buah, aquí les hagamos mucha pena, eh. Y aquí en realidad también, pero claro. Sí, palmamos, palmamos. No sé si hay que hacer mucha tecnología militar en esta campaña, en verdad. Habría que mirarlo. Solamente algo había que hacer, pero como dijeron que había que rushear la dinamita, pues rusheamos la dinamita. Vamos, aquí se pueden pillar cositas también. Vale, hemos pillado bastante el territorio, algo tonto. Salvo tonto, hemos distraído por aquí. Nos van quitando cosillas. A ver que no he quitado muerto el asco. Vamos a mandarlo a quitarlo. Vale, farmacéutica, eso es muy bueno. O la medicina esa, es muy muy bueno eso. Porque nos permite que crezca más la población. Aunque obviamente ya tenemos 50 millones de población. Da un poco igual. Vale, esto palmamos, obviamente. Casi no nos compensa que estén pegándose los españoles por ahí, eh. Palman todas las batallas. Esto se va a dividir, ¿no? Ah, no. Este frente no está yendo muy allá, eh. Vale, aquí ganamos una. Nice. Vale, tienen muchas, tío, tío. Se van a rendir pronto, yo creo. Lo que no sé si me cederán todo. Yo imagino que sí, porque si se han puesto los objetivos de guerra, pues lo acaban cediendo todo. Esta la palmamos. Bueno, digo que la palmamos, pero yo me fijo siempre en los números. Lo que sé. Mira, aquí tenemos menos números, pero ganamos, por ejemplo. Mira, más defensa de ejército, eso está, ¿eh? Le estamos dando súper duro, tío. Qué raro quedan los colores de la bandera de Francia, en verdad. Pero bueno, deben ser regulares estos. Vaya parifán. Aquí ya parece que entramos a salto en cruce. Se han rendido. Estamos Renan y Norto en el ring. Pues aquí está. ¿Qué os parece la primera media orilla de partida, chicos? ¿Qué os parecen los cinco primeros años de partida? Decidme qué pensáis en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.